Hola, en este nuevo video te voy a enseñar a hacer esto, que es un pedazo de plástico, no, pero que pasa si le ponemos una luz atrás, pimba, la figurita de Mersey de Panini, hecha en 3D, una impresora 3D, si, cual es la gracia, bueno, te lo voy a mostrar ahora y te voy a enseñar como se hace esto, que la verdad es que es bastante sencillo, y mira, queda bastante bueno, bueno, se le podría encontrar alguna utilidad para hacer alguna lámpara, o hacer algún regalo, o más que nada para mostrarles, y mira, tengo la figurita de Panini hecha en 3D, así que bueno, te voy a mostrar en este video como se hace esto, como es que funciona, etc, así que quédate y miralo. Bien, ya estamos acá en la PC, y lo primero que voy a hacer es explicarle un poco cómo funciona esto, cómo funciona la litofanía, porque es así como se llama este sistema, lito viene de piedra y fanía de brillante, creo que era, entonces quiere decir piedra brillante, traído al griego, me interesa. La cosa es que esto funciona, es bastante sencillo de explicar, lo que se ve acá en el medio, esto medio amarillento, verdoso, es, imagínense el perfil de esta figurita que hice de Messi, cuanto más grueso sea, más gris va a ser lo que nosotros veamos cuando transparentamos por la luz, acá esto, las flechitas amarillas simplifican como si fuese la luz, no los rayos del sol, imaginémonos, cuanto más finito, más clarito, y cuanto más grueso, más oscuro. Y entonces esto, si lo ampliamos, si hacemos una capa más gruesa, va a ser más oscuro, es básicamente eso, para que se entienda cómo funciona este sistema. Bueno, la página que hay que venir, hay tres páginas, básicamente, pero hay una que es media rebuscada, otra que es esta, que es como algo intermedio, después lo voy a poner en, lo voy a dejar en la descripción del video, como es este link, como ven tiene muchas opciones, pero a nosotros nos gusta lo sencillo, así que vamos a esta página, que es 3dp.rocks, medio rebuscada, el dominio de esta página, 3dp.rocks barra litefine, porque está en English, obviamente. Bueno, y acá abajo nos da varias opciones, vemos que se puede hacer plano, que es lo que vamos a usar nosotros, se puede hacer curvo, se puede hacer curvo para el otro lado, se puede hacer cilindro, bueno, bueno, investiguenlo, son estas páginas que está bueno investigarlo, incluso de forma de corazón, se puede hacer, esto es muy para San Valentín, esto que son como un medio domo, está bueno como para ser, ¿vieron esas lámparas que tienen como, que parece como la luna, que en un momento se pusieron muy de moda? Bueno, se puede hacer eso, se pueden hacer esas lámparas también curvas, bueno, pero vamos a los planos, vamos a hacer para la figurista, vamos a hacer la figurista de Messi 3d, porque estamos ahora en la época casi pisando el mundial, va, depende cuando vean esto, capaz que lo ven entre un pata de año, si se gusta con el mundial, bueno, que tenemos que hacer, venimos acá arriba, y tenemos la opción images, como les dije antes, estaba en English, que tenemos que hacer, tirar la imagen acá adentro, y acá la arrastro, acá la tenemos, la figurita de Messi, es el fondo azul, porque es la versión europea, si consiguen la naranja es lo mismo, porque van a darse cuenta de que esto lo pasa en blanco y negro, y lo ponen 3d, así que da lo mismo de que color sea el fondo, y obviamente yo puse la figurita de Messi, pero ustedes pueden poner una foto de ustedes, pueden poner lo que se les canta realmente, la foto de algún familiar, de algún amigo, de algún bebé recién nacido, pueden hacer alguna sorpresa, para llevar en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, bueno, entonces ya tenemos la imagen, ahora que hacemos, venimos a settings, acá arriba en el medio de la pantalla casi, vamos a image settings, y acá hay un par de opciones, que la pueden ir probando, si ustedes quieren que la imagen sea positiva o negativa, que quiere decir esto, que las partes gruesas, que las partes oscuras de la imagen original, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir la foto de Messi, acá tenemos la foto, entonces ven que acá tiene un bordecito oscuro, donde estoy pasando el mouse, y también el pelo en la parte oscura, y tenemos la franja de la camiseta blanca, en la parte clarita, entonces que queremos que la parte clarita, de la blanca, sea la más finita, de esta litografía, entonces ven y volvemos al modelo, y vemos, es la parte más finita, si, es la parte más finita, y la parte acá que dijimos oscura, es la parte más gruesa, si, acá lo vemos, lo muevo el mouse, esta es la parte más gruesa, o sea que va a ser más oscura, como expliqué al principio, así que está bárbaro, pero si en una de esas, ustedes importan la imagen, y les queda justamente al revés, lo que tienen que hacer es venir a casetting, y esto, ping, lo ponen al revés, vuelven a la imagen, perdón, vuelven al modelo, le ponen acá el botoncito este que está medio oculto, refresh, calcula otra vez, y va a ser exactamente lo opuesto, fíjense que ahora la franja blanca quedó como gruesa, y la parte oscura que teníamos, se me fue al carajo, acá la parte oscura quedó para abajo, pero nosotros no queremos hacer la imagen en negativo, nosotros lo queremos hacer en positive, entonces venimos para acá, ping, volvemos otra vez al modelo, ponemos refresh, ahí, y listo, ya está, la parte está clara, y está listo, después que otras cosas teníamos acá en image, tenemos si queremos espejar la imagen, pues si son medio vagos, no es lo que hicieron hacer en Photoshop, cambiar de flip, rotarla, manual, pay, 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 el otro, no le den bola al resto de las opciones, bueno, después venimos a settings, nuevamente, settings, venimos a model settings, y ahora son las especificaciones de la parte 3D directamente, y tenemos el máximo de tamaño, yo lo voy a dejar en 75, siempre es en milímetros esto, thickness, entonces tenemos 2.4, nos figura acá, y sí, lo tenemos que poner entre 2 y 3, que es esto, es el grosor que va a tener esto, vamos a dejarlo en 2.4, después border, border para qué es, es un bordecito que se le hace a la imagen, o sea, para que no tenga que agregarlo después, puede ser, sí, vamos a dejarle 2 milímetros, listo, le dejamos un borde de 2 milímetros, después, thickness layer, esto vendría a ser, cuánto de fino va a tener la capa, y todo hay que dejarlo entre 0.4, 0.5, vamos a dejarlo en 0.4, que ya está ahí, después tenemos vector, perl, pixel, 4 de los vectores que van a tener por pixel, esto lo dejamos igual, la profundidad lo dejamos igual, y la curva lo dejamos igual en 0.04, listo, volvemos al modelo, le ponemos refresh, si es que hicimos algún cambio, le habíamos agregado el borde de 2 milímetros, fíjense acá el bordecito que creó, vamos a crearlo, ahí está, ahí se ve bien el bordecito que creó, y queda un poquito más prolijo, listo, ya tenemos nuestra litofanía preparada, del otro lado obviamente no hay nada, ¿qué tenemos que hacer ahora? Descargarlo, ponemos download, download, y ya la podemos guardar, vamos a ponerle Messi 3D Figo, listo, este lo graba en formato STL, obviamente, lo guardamos, pima, listo, ya está guardado, ahora saltamos al cura, bien, ya estamos acá en el cura, el cura, los que tienen impresora 3D ya lo conocen, si no, es el programita que traduce todos los archivos 3D a el idioma, por llamarlo de alguna manera, de la impresora, que le dice, bueno, vos tenés que meter por acá, tenés que sacar tanta cantidad de filamento, tenés que hacer esto, lo otro, todo, bueno, venimos, abrimos, acá está el archivo, Messi Figo, y acá está, acá ya tenemos en el cura la figurita de Messi en 3D, hay dos opciones, se puede imprimir, así acostada, la Figo, o la podemos imprimir, tiki, así, ¿por qué? ¿cuál sería la diferencia? y esto, al poder elegir el grosor de la capa, que va para arriba, se va formando para arriba, podemos darle más calidad a la imagen, y obviamente, cuanto mayor calidad, mejor va a quedar, pero también, en el ejemplo que les mostré, estaba impreso así, así que vamos a dejarlo así, además, también tarda un poquitito menos, y se puede tener un poquito más de control, además, si se imprime hacia costado, no hace falta ponerle balsa, ni nada a los cotados, sino que esto, si está bien pegado, está bien nivelada la cama caliente, sale como piña, y encima es bastante rápido, acá lo van a ver, bueno, ¿qué ajuste tenemos que poner en particular? bueno, altura de capa, tenemos que poner la menor altura de capa posible, vamos a ponerle 01, igual después lo va a acomodar solo esto, después paredes lo dejamos igual, superficie, pa, 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 relleno, acá viene la clave, ¿cuánto hay que poner de relleno? siempre está al 20, no, hay que ponerlo al 100, ¿por qué hay que ponerlo al 100? y para que no se noten las rayitas cuando uno lo imprime, que quede más o menos bien, esto no le damos bola, pimba, después ¿qué más? material, 200, velocidad, y el resto queda más o menos como está, soporte no hay que ponerle porque no necesita soportes, refrigeración, falda, acá dijimos que no hace falta ponerle nada, ninguno, pimba, y listo, ya está, estas son las resoluciones que hay que ponerle, calidad, super calidad, le ponemos, aquí fíjese 012, 01, pero le voy a poner 012, porque le canta, y después de acá, listo, lo grabamos en la memoria y lo mandamos al impresor, es así, así de sencillo, esto está bueno como para experimentar, para hacer boludeces, pueden hacer, como les dije, una lámpara, esto lo pueden pegar a una ventana y queda lindo, después también decir a los amigos, mira, esta figurita vamos a tener, entonces les muestro la figurita de Messi hecha en 3D, y como les dije, acá puse la figurita porque está de moda ahora, pero ustedes pueden poner lo que se les canta, así que bueno, espero que les haya gustado este videíto rápido de cómo hacer una cosa más en la impresora, y si no tienen impresora, obviamente ustedes pueden hacer esto en la versión, lo de la página que les mostré en 3D, graban el archivo y se lo mandan a alguien que tenga impresora, o esto no lo pueden cobrar muy caro, la gente que se dedica a imprimir y cobrar por imprimir cosas en 3D, le dicen, mira, quiero cuánto me cobras por hacer esto, no le va a salir mucho porque es muy poco material, vamos a hacer la segmentación, y acá tenemos, esto, esta figurita que mide 56, 5,6 centímetros por 7,5, o sea es el tamaño que les mostré recién en la mano, son 7 gramos de material, 2.33 metros, lo hace en 2 horas 20 minutos y le sale 19 pesos con 44, bueno, este es el precio de hoy teniendo en cuenta el precio promedio del filamento de ahora. Y después otro detalle también, ¿qué color conviene imprimir esto? Conviene imprimirlo en un color claro, no transparente, no de esos que son el PETG, que es como medio transparente, no, no, tienen que ser más bien opacos como les mostré en blanco, puede ser el amarillo, en naranja, en color que se les cante, pero un color más bien clarito para que tenga más gracia al momento de ponerlo con una luz de fondo para que se vea la imagen. Así que bueno, este fue el videíto, lo quise hacer lo más rápido posible, y espero que les haya gustado. Chau chau.